Yo tampoco, pero le gusta como yo le doy En sesión, Manu Ramos Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Oye el sistema Como ella lo hace Y así siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su vana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo no calo de 2 a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su vana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones de calera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de tutela Son requisitos que otros me han usado Y ella solo dice Lo que yo hago nunca se inventa Porque ni el somos otros se lo han inventado Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy contacto Bardo 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 Pero le gusta como yo le doy Caricia, beso, un sisi Yo la pongo a hablar Cuando yo le doy besos Aún está enamorada de mí Oye el sistema Mientras su novio juega Candy Crush Yo le voy contar